Hay pilota para Defensor Sporting Corner, llega el envío cerrado, Lucero con los puños, ¡ay! se puso a hacer una pirueta, ahí Bentaberry, rebota las pelotas, van todos, lo tiene Defensor, ¡goool! ¡La bandera! ¡goool! 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 Defensor Sporting, ¡goool! Del tuerto, ¡goool! De Facundo en la bandeira o de Giannoli en contra. ¡Qué flipper! Primero un error de Cerro Largo, la tendrían que haber sacado de un puntapié y quisieron hacer una pisadita, la perdieron, remate en el rebote, un desvío y la bandera habilitado llegó a puntear sobre Lucero. Y es gol de la bandera a pesar de que Giannoli sobre la línea queriendo sacarla, la metía más al fondo del arco todavía, la pelota había entrado antes, la bandera en la hora, le da el triunfo a Defensor Sporting. Y hay gol de Defensor, el famoso gol de rugby, vio cuando es un scrum que todos empujan y van para adelante, de fútbol nada, de rugby todo, pero vale uno, y si es en la hora mucho más, lo grita el floridense, la bandera, error de Bentaberry, de no sacarla, de pisarla en el área, la dejó cortita y después en el rebote, llegó ante la bandera aquel Lucero Álvarez, Defensor Sporting, muy cerca de cerrar el partido. ¡Golazo de Cololo! ¡Golazo de Cololo!